Ni la cuarta parte de los partidos políticos que luchan por la presidencia de Costa Rica inscribieron miembros de mesa en Pérez Celedón para las elecciones el 4 de febrero de 2018. Según información suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Cantón solo tres partidos presentaron miembros y tenían que hacerlo a más tardar el 4 de diciembre a las 7 de la noche. Los que sí lo hicieron en este proceso fueron el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Tres partidos presentaron integrantes a Juntos de Rectores de Votos y ya ellos se les había entregado el plan de capacitación, se han estado ya cumpliendo con ese rol de capacitaciones tanto aquí en la Escuela Central, la 12 de marzo, como en los diferentes distritos que se están visitando de acuerdo a ese plan. A los demás partidos se les venció el plazo, por lo que no tendrán ninguna posibilidad de tener miembros en las Juntas de Rectores de Votos. A ellos se les venció el plazo ese día 4 de diciembre a las 7 de la noche ya vencía el plazo y ya ellos no pueden proponer candidatos. O sea, en este momento significa que solamente tres partidos van a tener miembros de mesa en las Juntas de Rectores. Es correcto, si se llegaran a capacitar y a juramentar todos ellos, van a haber representación de tres partidos en las diferentes Juntas de Rectores de Votos porque presentaron en todas las Juntas del Cantón. El tribunal considera como importante la participación en este proceso. La representación de ellos en una Juntas de Rectores de Votos es muy importante, esa participación es lo que les da transparencia a estas elecciones, es la labor de ellos que nos asegura que esas Juntas de Rectores de Votos van a estar abiertas ese 4 de febrero, que los electores van a poder llegar a las diferentes Juntas de Rectores de Votos, las van a encontrar abiertas, van a poder llegar a emitir su voto, van a tener ese derecho de poder elegir a nuestros próximos mandatarios. Todos estos miembros de mesa reciben una capacitación por parte de los asesores electorales para que estén preparados para cualquier situación que se presente el propio día de las elecciones, así como también orientar a los votantes. Bueno, a ellos se les capacita con base a lo que ellos tienen que realizar ese día, ese día de las elecciones, la labor de ellos propiamente como integrantes de Juntas de Rectores de Votos, que es el material electoral, que es lo que viene en ese material electoral, que es lo que tienen que hacer precisamente ese 4 de febrero, como deben atender a los electores, las situaciones que se les pueden presentar durante ese día, como resolverlas. Eso es prácticamente los puntos importantes que a ellos se les indica. Pérez Celedón tendrá 123 Juntas Receptoras de Votos.